Pastor, la hermana dice que tenía artritis reumatoidea, los dedos se le estaban, los huesos se le estaban doblando Pero en el momento que usted bajó, le oró, dice que ahora está sana, ya no le duele, para la gloria de Dios Qué lindo, véngase ¿Cómo te llamas? Lucy Lucy, ¿qué pasaba con tus huesitos? Me estaba doliendo harto, Pastor, de mi sodilla, más que todo, no podía doblar He venido apenas esta mañana Muy enferma Me estaba mal, Pastor ¿Y al doctor fuiste? Sí, doctor, estoy haciendo mi tratamiento de ozonoterapia y me cuesta mucho, doctor Mucho dinero Sí, doctor En el tratamiento ¿Y estabas muy mal ahora? Estaba muy mal ¿Qué es lo que no podías hacer? No podía doblar mis rodillas, doctor No podía doblar las rodillas No podía Subir las gradas No podía Ahora baje las gradas, por favor Baje por ahí Eso, mire, mire eso Ahora, suba por favor las gradas Miren, impresionante Miren, los médicos no te podían curar No podían, doctor ¿Qué te decían? Me decían que no tiene cura Otros me decían que yo te voy a curar Pero no podían curarme, me dolía más Y más que me pinchaban por las rodillas No más me dolía, doctor Me lastimaban harto ¿Y ahora qué pasó? Estoy sana ¡Apláudale a Jesucristo! ¿Cómo estás, hermana? Lucy, Zaire Lucy, estás sanita Estoy sana No me duele Me costaba mucho, pastor ¿Y qué sentiste mientras dormías? Sentía un calor Adormecimiento a mis pies Me he adormecido a mis rodillas Y he empezado a doblar Y he doblado normal A ver, doble las rodillas Mire, estoy suave ¡Aleluya! No me duele Yo pensé que no me iba a sanar nunca, pastor Solo Dios me tenía que sanar Porque todos los doctores me decían que no tienen cura Bien, ahora estás sana Estoy sana, pastor ¿Qué enfermedad era? Artritis reumatoidea Artritis reumatoidea, sin solución No tenía solución Porque esa mañana dije Yo me voy a sanar Hoy es mi día, hoy es mi día Así vine, pastor Y ahora sanita Estoy sana Solo vivo Yo con mi hijita vine Ella me trajo Ahora está sanita Estoy sana Dale gracias al Señor Gracias, Señor Gracias, Jesús Gracias, Señor Ahora recibe el Espíritu Santo Recibe el Espíritu Santo Impresionante Milagros Milagrazo